Emanuel Magazine, ¡Vive tu fe! Seguimos acá en la Feria Nato 2023. Nos encontramos con Yasmín Martínez. Trabaja con el Instituto de Turismo de Villavicencio. Y nos va a contar un poquito más de lo que se hace en el instituto. No solo a mí, pero a mí me dice, bueno, ¿qué hace un instituto de turismo? ¿Cuál es la labor que realiza precisamente para promocionar el turismo? Muy buenos días a todos. Quiero contarles que el Instituto de Turismo de Villavicencio está generando una mayor consolidación de su oferta turística. En la ciudad de Villavicencio tenemos varios atractivos naturales y culturales. Precisamente se ha ido trabajando en la identificación, diagnóstico y ayudando a que estos prestadores de servicios turísticos que están alrededor generen un encadenamiento. Estamos promocionando algunas rutas, como decía mi compañera Jenny. Hay rutas camineras, rutas de aventura también, porque hemos tenido una aventura en la ciudad. Y estamos haciendo el acompañamiento de la comunidad. A la vez, algo muy importante que se enfatiza es la legalidad de los prestadores de servicios turísticos. Entonces, vamos de la mano con Cámara de Comercio haciendo el acompañamiento de la renovación del RNT, que es el Registro Nacional de Turismo. Y a su vez, hemos estado diseñando una serie de capacitaciones para brindarles a la comunidad, de acuerdo a las necesidades del sector. Es marketing, información turística. También algo muy importante que se ha ido enfatizando son las campañas de prevención del ESNA. El ESNA es la explotación sexual y comercial de niños, jóvenes y adolescentes. Estamos generando una prevención de la mano con Policía de Turismo, Bienestar Familiar, entidades como Salud, entre otras. Entonces, el Instituto de Turismo de Villavicencio le ha apostado a que la ciudad, entre sus ejes económicos, que ha cogido fuerza año tras año, sea el turismo consolidando, apoyando, haciendo el acompañamiento a los prestadores y que tengamos una oferta muy amplia y variada de todos los tipos de turismos que tenemos en la ciudad. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. A ustedes, muchas gracias.